Buenas tardes a todos, aquí estamos en la Vici Arena con el número uno, Ale Galán, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, bien. Bueno, mucho gusto, ya te conozco, perdón, bien, 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 contento. Sí, ya nos conocemos de sobra, no sé cuántas entrevistas hemos hecho, pero son muchas. Bueno, aquí estamos en Estocolmo, ¿cómo te sientes aquí en esta ciudad? Bien, la ciudad no he tenido tiempo de conocerla, tenemos el hotel y la Vici Arena están unidos y hemos estado todo el rato aquí concentrados, pero bien, estamos en una final, así que me siento genial aquí en Estocolmo. ¿Qué te parece eso, el hecho de tener el hotel dentro de la arena? O sea, no caminas ni en la calle, que ya estás en la pista, ¿es una cosa buena? ¿Porque te puedes concentrar ya en el torneo o es como trabajar y estar siempre en el mismo sitio toda la semana? Bueno, yo creo que tiene su pro y su contra, que es estar como full time pensando en pádel, con gente alrededor que es del mundo del pádel, no desconectas, pero también el pro es que estás mucho tiempo concentrado, que no gastas energías en transportes y yo creo que aquí en Suecia es habitual, ¿no? Lo hemos vivido en Vasta, lo hemos vivido en Malmo y aquí, donde jugamos, está unido al hotel. Bueno, nueva final hoy, cascáis el título. Cuando hay muchísimos torneos así, parece que la pareja Lebrun Galán le funciona bastante bien. Bueno, yo creo que hay que aprovechar las rachas buenas, es un año muy exigente, con muchísimos torneos y la verdad que contento de poder disputar una final más, que con el nivel de todos los jugadores no es nada fácil. Mañana nueva final, ¿te sientes bien? ¿Objetivo el título? Sí, la verdad que me encantaría y Juan y yo jugamos siempre para ganar, así que con muchísimas ganas de hacerlo aquí. Bueno, ahora una pregunta que escuché bastante, bueno, leí bastante en redes sociales. Premier Padel, la temporada de Premier Padel, un poco raro porque no sabemos muy bien qué torneos se van a jugar. En un principio son 10, sabemos que vamos a ir a México, torneo en México, pero no hay mucha más. ¿Hay sitio en el calendario para jugar 10 pruebas? Yo creo que, siendo sincero, no da tiempo a que salgan 10 pruebas, pero bueno, yo sé que su intención es cuidar del físico de los jugadores también y como tienen que ir jugando con las fechas que ya están programadas de Gol Padel Tour, pues sinceramente no creo que salgan 10 pruebas. Con una temporada o con tantos torneos, ¿te imaginas la temporada 2023 con otra vez esta dificultad física de mantener en 2023? ¿También será así? Bueno, a día de hoy no sabemos absolutamente nada de los torneos que va a haber de ningún circuito el año que viene, creo que no hay nada oficial y bueno, en cuanto lo sepamos nos prepararemos para ello, creo que hemos hecho un gran trabajo nosotros, el equipo que tenemos, estábamos muy preparados, creo que es el año mejor me estoy sintiendo físicamente y toco madera porque esto siga siendo así. El Mundial no se va a jugar en Qatar, finalmente se juega en Dubái, solo te quiero preguntar si te ha sorprendido esta noticia, ¿qué te parece? Bueno, creo que lo he visto recientemente y la verdad que bueno, nos repetimos sede, aunque fue el Mundial más espectacular que he vivido nunca y veremos qué nos depara en Dubái, pero no creo que nos vaya a dejar indiferentes. A ver, se va a jugar la segunda semifinal, ¿la vas a ver en la tele, en la grada, cómo lo vives? Bueno, como estamos aquí todo, ya te he dicho, todo unido, pues prefiero verlo en persona que en la tele, pero bueno, voy a disfrutar del pádel que seguro que es un partido fantástico hoy. Vale, pues vamos juntos a disfrutar de la semi, gracias Ale. A ti, crack. Gracias. Gracias.